¡Suscríbete al canal! 各位朋友大家好 欢迎收看 《悲智印记》 商人说 手语是无声的说法 手语里的每一个动作 就像是手印的智慧一样 可以加强我们自省的能力 同时可以强化 我们觉醒的力量 这也是《悲智印记》 节目制播的宗旨 我们也希望持续 能够入金状共修 将法入心 法入行 共起通往幸福人生的 方便法门 是啊 佳勋姐 你有没有发现 其实我们每一个人 都有一点点小小的 习气跟烦恼 而且很多 而且很想要断除它 我举个例子 像戒烟好了 很多想要戒烟的人 他用了很多很多的方法 要去戒烟 可是还是没有戒掉 然后就一直卡在 这个相同的挫折里 这样来来去去 无法摆脱 其实戒烟都还算是一个 小习气的感觉 你知道吗 我们都知道 人生应该不要花时间 去追求功名利路 同时要化小爱为大爱 可你看 我们有没有办法去挣脱 对于金钱 对于名气 地位的渴望 甚至我们都无法挣脱 对于情爱的执着 是啊 所以我觉得人的一辈子 好像就是相同剧情的电影 这样不断的上演 那一次一次就把自己 给捆绑住了 我觉得你用捆绑这个字很好 我觉得习气就像是有网字 对 我们一直都是被这种 无名烦恼的网字造主了 是啊 那到底应该如何能够挣脱呢 其实水餐里面都给我们 有很多的指点 我想接下来就一段妙音 我们一块来寻找 如何斩断我们 无名烦恼的智慧之间 韩咱曼的洣 presses 王八音 Allan 沈门 执着共有两边 佯万伙人不见 ¡Gracias! 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 la imagen está en la vista de la bella y así para tener laykén con afecto y aquí la imagen es 3.5 5.5 5.5 5.5 6.5 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 7.6 7.5 11.20 11.21 12.16 12.1 12.21 12.21 12.21 13.23 12.22 10.21 12.21 13.21 13.21 13.21 14.21 14.22 15.21 en esta pul dopamine Y al es allow al hacer pedir de seguir 1 2 pues de la Así que, cuando explicamos estos dos. Es decir, a reuc rabia de apropilación. Maêmín, vamos a hacer eso de apropilación. Entonces, y empiece. Por ejemplo, de apropilación. Observemos con otros dos. Entonces, o una segunda altra ¿那真的到底是明天先到 还是无常先到呢 这种空有两边 能万海人不见 三界老宅永安 喜能不觉不见 四大独舍藏团 写起爱这步伐 徒因人罪荡荡 吾火欺瞒如花 魂惠惠惠剑 战盘惜福孤王 我尽传会发愿 要脱破债何难 清修法阵盛道 勇猛尽不见 古北日记 那就是 白迭是白天 日子头 好清楚这些白消息 滴滴滴滴滴 滴滴滴滴滴滴 También se le agradezco a la gente de la noche. La noche de la noche, se despegó a la noche. Se despegó a la noche. Se despegó a la noche, se despegó a la noche. Wic On a la noche de suits ahora, se despegó a la noche. Ma�� is głos裡面. No, en un ungido mismo. es de la noche. Superarled, y se llenan en el mundo y se llenan en el mundo por lo que se llama el mundo se llenan en la casa y se llenan en la casa ¿Cuál es la vida más grande? No sé No sé si se llenan el cuerpo de la vida si se llenan en el mundo No hay que irme tan bien. Pero es como el color de la misma. El color de la misma es como el huevo. Es como el huevo. Cuando se ha hecho el huevo de la misma, se hace el huevo siempre se despegue. Así que es como el huevo. Así que nos sentimos en el mundo. No hay tiempo en el mundo. Nosotros podemos... En el mundo de la ley de la ley de la ley. Seguimos una ley de la ley. Nosotros podemos... Nosotros podemos... En el mundo de la ley. Seguimos muy bien. Seguimos mucho. Seguimos muy bien. Gracias por ver el video Dínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguínguíngu Si uno se importa. Si te importa. Si uno se importa. Si uno tiene una idea. Nada deshowas. Piñaera. Claro. Habla y estaba. Peña, te mandala. Tiene que verlo en su casa. Es un regalo. Es de wanta se trata. Es un orgullo. ¿Tiene que la situación? ¿Cómo está? ¿De para la situación? ¿De para atrás? 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 ¿De las preguntas? ¿De para atrás? ¿De para atrás? refugee Pero ustedes caminan movimiento La veracidad es capaz deliches y si hay que decirle que decirle es muy importante es decirle es decirle ¡Bien! y muy difícil de ir hacia el camino este camino tiene sentido en el camino en el camino así que el objetivo tenemos que ser muy difícil hacia el camino hacia el camino así que el camino es decir que el camino es el camino es el camino es el camino y hoy se le hicieron y alivian y alivian debe estarimizado la vida , una vez más la vida con ese el camino y a la vida la vida fundamental a los días ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 en este lugar en este lugar ya sé en este lugar en este lugar con el movimiento para presentar ahora hay que hacer en este lugar para Hora Ya un saludo No, no, no Ahora, en este lugar nos hemos eleccionado Ifo aelin descario, dos dos de 1.2 Ifo aelin descario, la de 1.2 Si não es ilusión descario es imposible Así que lo答é Y la y perte ¿Qué es elину de la tarde? Es fondo en este lugar ¿Paton? ¿Paste? 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 Ese es nuestro y la cerradita en el paso de quitar a la pared Para que haya una fuerza de quitar 次, es 勇猛精进吾尖 en la base de que es 勇猛精进吾尖 勇猛 dos vamos a usar la forma de una espada 精进 de que se tenemos nomás de Acer y más hacia adelante 筋 si no es empúe del batho y vamos a usar este punto de quitar para que haya sido No hay que parar, no hay que parar, no hay que parar, no hay que parar Vamos a dar una vez ¡Gracias! 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 Yo realmente creo que la vida de la mente y la preocupación es como una espalda como una espalda y despedida de despedida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!